Hey, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal, yo soy Satellitec y hoy te voy a enseñar a cómo configurar tu HomePod Mini de manera muy fácil, porque yo dije, pero ven acá, si tú escribes en YouTube cómo agregar la Ñ en la Mac, ¿por qué yo no puedo hacer este video? Así que quédate ahí y seguimos después del intro. Bien mi gente, después que ustedes tengan el HomePod conectado ya, ustedes verán una lucecita que empieza a dar vuelta, como le están viendo ahí, una vez el HomePod esté ready o esté listo para ser apareado, va a emitir un sonido, como este. Cuando emite ese sonido es que está ready para ser apareado o configurado, entonces ahí es que viene su celular al juego, entonces usted va a desbloquear su celular y una vez usted lo desbloquee, usted va a ver que de una vez le va a aparecer la configuración. Usted le va a dar a configurar, yo lo voy a poner en el estudio, porque en el estudio es que lo voy a configurar, lo voy a dejar fijo. Aquí tenemos peticiones individuales, esto es para cuando usted tiene algún tipo de recordatorio o algún apoyo en una cita o algo que usted quiera que Siri le recuerde, lo puede utilizar. También está, oye Siri, leer mi mensaje, tiene un recordatorio para hoy, pagar el recibo de la luz, etcétera, etcétera. En caso de que si tiene una llamada perdida, todo eso Siri le da la información. En mi caso, ahora mismo yo no voy a configurar eso, por lo tanto la voy a desechar por el momento. Entonces seguimos para continuar, aquí están los términos y las condiciones. Le vamos a dar a aceptar y transferir configuración. Cuando usted le da a transferir configuración, lo que le va a hacer es que va a poner el celular a que usted prácticamente haga un escaneo encima del Siri para llevar esta configuración a cabo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger el celular, vamos a poner el circulito aquí, como ustedes lo pueden ver aquí. Y miren, ahí ya se configuró. Está en eso. Entonces una vez hecho esto, ya queda configurado el HomePod Mini con su cuenta y no hay ningún problema. En dado caso, después que usted haya terminado la configuración, si usted quiere saber si el HomePod todavía está trabajando en alguna actualización o algo, usted se va al Home Map para que la abran y le van a dar al HomePod, pero lo van a dejar presionado. Aquí le va a salir, ahí se está conectando actualmente al HomePod. Después que se conecte, ustedes van a poder ver todas las otras cosas que muestra aquí. Entonces nos vamos ahí a configuración. Aquí no tenemos nada, no tenemos ninguna actualización por el momento. Y ya prácticamente eso es todo. Vieron mi gente, fácil y sencillo. Así que si te gustó este video y te sirvió de ayuda, dale like, compártelo. No olvides de suscribirte para más contenido como este. Y nos vemos en el próximo. Chao. ¿Lo rompí? ¿O no? Está bien. No, no se rompió. Chao. 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 Chao.